Paizkibel, Aritzulegui, Aguinha, Ibardin... ...todo esto en los últimos 60 kilómetros de esta tercera etapa de la Vuelta al País Vasco... ...sobre 178 kilómetros entre Agurain y el Alto de Ibardin... ...una etapa que suele ser decisiva y que hoy a causa de las condiciones atmosféricas... ...se ha endurecido aún más. Vamos a ver dentro de unos instantes el relato cronológico de lo que ha sucedido en esta etapa de hoy. Bueno, empecé en el mundo de ciclismo porque aquí en el pueblo se formó una escuela de ciclismo... ...entonces empezamos prácticamente todos los chavales un poco en cachondeo, un poco en serio... ...y poco a poco me fui metiendo, vi que podía hacer cosas y me fui metiendo hasta que aquí estoy. La etapa de hoy pienso que va a ser muy dura por el tiempo y porque está habiendo unas diferencias... ...entonces hay gente que está por detrás que tiene que atacar si no ya pierde toda posibilidad... ...entonces pienso que va a ser una etapa muy dura. Tenía razón Javier Murvialday, el corredor del equipo Seguro Samaya... ...de un hombre que hoy salía de su propia casa, de Salvatierra... ...porque una ligera nevada, la lluvia, el granizo y el frío, sobre todo quizá el frío... ...han azotado continuamente a los corredores que han afrontado esta etapa reina de la Vuelta al País Vasco. Se iniciaba a pesar de todo con muchas ganas... ...en el kilómetro 28 estaba situada esa meta volante de Charri Arnaz... ...por la que pasaba primero Lennar Raimund. Observen la habilidad de Greg Lemond... ...para ponerse unos botines que pocos kilómetros después le harían falta... ...ante esa impresionante granizada que esperaba a los corredores. Se buscaba con una marcha muy rápida que partía el grupo en dos... ...la meta volante de Lazcano, por la que pasaba en primera posición el italiano del equipo Carrera... ...hombre del líder Mario Chiesa. Poco después de esa meta volante se producía la unión, merced a los tirones de los hombres del PDM... ...y Ron Kiffel se hacía con el triunfo en la siguiente meta volante... ...que iba a marcar en el kilómetro 82 ya la primera de las escaramuzas del día de hoy... ...portagonizada por Ángel José Sarrapio y el propio Ron Kiffel... ...que llegaron a tener casi dos minutos sobre un pelotón del que saltaba un grupo... ...en principio de siete corredores con hombres de los equipos principales entre ellos. Ahí están Ron Kiffel y Sarrapio ascendiendo al puerto de Heizquivel... ...primera dificultad montañosa del día, el gran trabajo que por detrás efectuaba... ...el hombre de la ONZ, Herminio Díaz-Dabala y también del CLAS, Arsenio González... ...trabajando para su jefe de filas, Tony Rominger. Iba a acusar a Ángel José Sarrapio el esfuerzo en esas rampas de Heizquivel... ...y poco a poco iba viendo como su ventaja era recortada por este grupo de corredores... ...mientras que en el pelotón prácticamente nadie se movía... ...era todavía mucho lo que quedaba por delante, 60 kilómetros para la conclusión... ...y poco antes de la cima de Heizquivel se quedaba ya en cabeza en solitario Ron Kiffel... ...con una ventaja de apenas 30 segundos sobre el grupo del que también se había descolgado Sarrapio... ...y en el que continuaba tirando fundamentalmente Herminio Díaz-Dabala y Arsenio González. Hombres también del Z y del Carrera, el CLASAL y Pulnikov integrados en ese grupo... ...que tenía una ventaja aproximada de un minuto sobre el pelotón. En el descenso el grupo de siete hombres que perseguía a Ron Kiffel le daba alcance... ...y en una bajada rapidísima se intentaba mantener las ventajas de los ocho jugados por delante... ...pero el gran grupo poco a poco se iba echando encima. Aitor Garmendia, también incluido en ese grupo que bien ha trabajado el hombre del Banesto. Roche, por detrás, todavía no se inmutaba. Se empezaba a ascender el segundo puerto, el de Arichulegui, unos kilómetros antes... ...quedaban en solitario Herminio Díaz-Dabala y el joven Aitor Garmendia... ...mientras que por detrás el resto de hombres eran alcanzados. Ahí está Herminio Díaz-Dabala, Aitor Garmendia trabajando para la once y para el Banesto. Luego la once no vería refrendada su estrategia en el día de hoy. Caían el resto de compañeros de fuga y Arichulegui que comenzaba a subirse en grupo. Remitía en su esfuerzo también Herminio Díaz-Dabala. Poco después, ya fatigado Aitor Garmendia, también caía en manos de un grupo... ...integrado por Alcalá, Alex Zule, Zaga, Röminger, Gorospe... ...y en el que posteriormente entraría Roche, dando cumplida réplica al ataque de Toni Röminger. Junto a Roche, también un fenomenal Mikel Zarrabeitia... ...que está efectuando una magnífica vuelta al País Vasco. Fugnaban por entrar Pansek y Breukin, siempre con escasas diferencias sobre el grupo... ...y se pasaba así la cima de Arichulegui, situada a 29 kilómetros de la conclusión... ...con Alex Zule en la primera plaza y unos segundos de adelanto sobre Breukin y Pansek. El grupo que venía unos metros más atrás. Descenso rápido, muy perjudicado por la lluvia y el frío... ...y casi casi enlazándose el tercer puerto, el de Aguiña, con su cima situada a 20 kilómetros de la conclusión. Roche, que ha hecho una magnífica defensa de su liderato en el día de hoy, que intentaba hacerla... ...al menos, y que en la parte final, en la rampa final, ha perdido ese liderato. A 500 metros de la pancarta del puerto de Aguiña lanzaba su primer ataque... ...un Perico Delgado que hoy ha estado verdaderamente fenomenal. Se especulaba con las posibilidades del segoviano en esta carrera, después del tiempo perdido ayer... ...pero hoy ha demostrado Perico que está con ganas y que quería haber alcanzado una victoria en la vuelta al País Vasco. El pelotón perseguidor, que de momento no se inmutaba. Perico pasaba con aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre el grupo... ...y en el descenso, también como todos los que ha habido hoy, rapidísimos y bastante peligroso... ...con una cartera en un estado no muy bueno, sorprendía este hombre, Stephen Roche... ...que se lanzaba detrás del segoviano, recordaban las imágenes que veíamos hoy... ...las de aquel Tour de 1987, en la que Roche le ganó prácticamente el Tour a Perico Delgado... ...y los dos obtenían una ventaja que se aproximaba a los 15 segundos... ...sobre el grupo que se veía sorprendido en estos 20 kilómetros finales. La conversación de Perico con Roche, pidiéndole quizá explicaciones... ...porque esa escapada no beneficiaba en nada los intereses de Perico Delgado... ...por detrás se iba a tirar muy fuerte y así lo hacían los hombres del equipo Clascajas Tour... ...los hombres de Tony Rominger, cuando quedaban menos de 10 kilómetros para la conclusión... ...se iba camino de Vera de Vidasoa, ahí tienen a Federico Echave, a Iñaki Gastón... ...qué fenomenal trabajo han realizado los dos viscaínos para favorecer los intereses de Tony Rominger. A la salida de Vera de Vidasoa se iniciaba ya el ascenso al último puerto, al de Ibardín... ...y observen ese perro a punto, ha estado de causar un accidente a Rominger y Delgado... ...a los que enseguida se les iba a unir prácticamente a 5 kilómetros. Para la conclusión, Iñaki Gastón. También fenomenal. Hacía de cabeza de puente Iñaki Gastón. Con el grupo perseguidor, siempre las ventajas oscilando en torno a los 10-15 segundos... ...y como ahí no veía beneficio Pedro Delgado, lo intentaba de nuevo. Esta vez Roche ya se quedaba, eso podía dar mayor garantía a la escapada de Delgado... ...sólo respondida por Iñaki Gastón. Apenas 7 segundos era la ventaja cuando quedaban 3 kilómetros y medio para el final de Delgado y Gastón. Enseguida el grupo, todavía con hombres de la 11, se les echaba encima Bruinel y Alex Zule prácticamente... ...y observen cómo de nuevo por tercera vez intentaba el segoviano irse adelante. Ahora sí, en solitario le iba a ser ya más fácil. Parecía, cuando quedaban 2 kilómetros para la conclusión, que tenía todo a su favor Perico Delgado... ...para hacerse con el triunfo en Ibardín, pero le llegó este hombre, Udo Bolz, el alemán del equipo Telecom. En principio el ataque del corredor alemán se fue a su rueda Perico Delgado. Por detrás ya el interés estaba en ver qué sucedía entre Rominger y Roche. Y iban a enfilar el último kilómetro, Udo Bolz y Perico Delgado en solitario a dúo para disputarse el triunfo final. Las pocas fuerzas que quedaban después del durísimo día de hoy van a ser fundamentales en la última rampa. Ahí Perico no pudo y la victoria para Udo Bolz con 3 segundos de ventaja sobre un Perico Delgado que hoy quizá mereció bastante mejor suerte que ese segundo puesto en la clasificación. Por detrás el grupo con Tony Rominger que lo encabezaba, en principio se iba a dar el mismo tiempo a todos los hombres, pero observen cómo ahí se produce un corte en la llegada de Iñaki Gastón en el grupo que venía Stephen Roche. Posteriormente, después de la reclamación de Juan Fernández, se produció la rectificación, ahí vemos de nuevo, y se daba 3 segundos de diferencia entre Tony Rominger y Roche. Por lo cual, a pesar de que Roche se vestía el jersey amarillo protocolario, el nuevo líder de la Vuelta al País Vasco es Tony Rominger. La explicación de la etapa de hoy, Pedro Delgado, nos la da. ¿Cómo vio Pedro Delgado el desarrollo de esta etapa reina de la Vuelta al País Vasco? Bueno, realmente yo creo que hoy se ha ido muy rápido. Etapa reina es un poco porque tiene un alcohol, porque yo creo que tanto ayer como la etapa de mañana van a ser muy duras, ¿no? Yo creo que, bueno, pues me encontraba bastante bien y he intentado en varias ocasiones marcharme, pero yo creo que al final me ha faltado un poco de punts, que yo siempre lo achaco un poco a la lluvia que hemos mantenido, que hemos sufrido, mejor dicho, durante y lo largo de toda la etapa. A veces con granizo, ¿no? Lástima esa victoria que se le ha escapado a Pedro Delgado, que ha quedado a 4 segundos de Volts. A 12, Tony Rominger, la nueva clasificación general, encabezada por el suizo del equipo Clash Cajas Tour. A 3 segundos está Roche, a 7 Gorospe y a 10 segundos quedan Pansec y Alcalá. Eric Breukin, otro de los favoritos para el triunfo final, está a 53 segundos. Mañana, cuarta etapa entre Vera de Vidasoa y Abadiño, con tres puertos de primera categoría, el Osúa, el Gueta y Urquiola. Se lo contaremos mañana porque esta vuelta al País Vasco está emocionantísima. Hasta entonces, gracias por la atención prestada. ¡Gracias!